Hola y bienvenidos a mi canal, hoy les vengo a hablar de otro grave error del Corán, esta vez de un error científico, los meteoritos o estrellas fugaces, son misiles o proyectiles creados por alá para disparar a los demonios. El Corán establece que las estrellas, kabaqib o lámparas, masak, adornan los cielos y protegen contra los demonios. Mientras que las estrellas son bolas gigantes de gas miles de veces más grandes que la Tierra, los meteoros son pequeñas masas rocosas o granos de escombros que se queman después de entrar en la atmósfera de la Tierra. Muchos pueblos antiguos confundieron los dos, ya que los meteoritos parecen estrellas que atraviesan el cielo. Es por eso que a menudo se les llamaba estrellas fugaces. En el siguiente versículo, el Corán afirma que Haya usa estrellas como misiles para alejar a los demonios. Sura 67, 5 dice así, Y verdaderamente hemos embellecido el cielo del mundo con lámparas, y les hemos hecho misiles para los demonios, y para ellos hemos preparado la perdición de la llama. Esto se basa en un mito árabe que era común en el momento en que el Corán fue recitado por primera vez. Ahora, para que vean que esto no está sacado de contexto, ni es una invención mía, veamos qué dice la palabra autorizada, los sabios del Islam en sus tafsirs y los jadices. Sají Moslin dice. Abdallah. In, Abbas informó. Una persona del Ansar que estaba entre los compañeros del mensajero de Alá, la paz sea con él, me informó. Mientras estábamos sentados durante la noche con el mensajero de Alá, la paz sea con él, un disparo de meteorito dio una luz deslumbrante. El mensajero de Alá dijo, ¿qué dijiste en los días preislámicos cuando hubo tal disparo de meteorito? Ellos dijeron, Alá y su mensajero saben mejor, la posición real, pero nosotros, sin embargo, solíamos decir que misma noche un gran hombre había nacido y un gran hombre había muerto, tras lo cual el mensajero de Alá, la paz sea con él, dijo, estos meteoros, no son disparados ni a la muerte de nadie en el nacimiento de nadie. Alá, el exaltado y glorioso, emite el mandamiento cuando él decide hacer algo. Luego, los ángeles, sosteniendo el trono cantan su gloria, luego cantan a los moradores del cielo que están cerca de ellos hasta que esta gloria de Dios los alcance a los que están en el cielo de este mundo. Entonces aquellos que están cerca de los partidarios del trono preguntan a estos partidarios del trono, ¿qué ha dicho tu señor? Y en consecuencia les informan lo que él dice. Entonces los habitantes del cielo buscan información de ellos hasta que esta información llega al cielo del mundo. En este proceso de transmisión, el genio arrebata, lo que logra escuchar y lo lleva a sus amigos. Y cuando los ángeles ven a los genios los atacan con meteoritos. Si narran solo lo que logran arrebatar eso es correcto pero lo alean con mentiras y le hacen adiciones. Tafsir Abbas, Tanbir al-Mikbas min Tafsir Ayvien, Abbas. Y verdaderamente hemos beatificado el cielo del mundo, el primer cielo, con lámparas, con estrellas, y los hemos hecho, es decir, las estrellas, misiles para los demonios. De tal manera que algunos de ellos se hechizan, algunos son asesinados mientras que otros son quemados, y para ellos, para los demonios, nos hemos preparado, en el más allá, la perdición de la llama. Tafsir. Halal al-Halalain. Y verdaderamente hemos adornado el cielo más bajo, el más cercano a la tierra, con lámparas, con estrellas, y los hemos hecho misiles contra los demonios, en caso de que intenten escuchar con sigilo, en cuyo caso un meteorito de fuego se separa de la estrella, al igual que una marca es tomada de un fuego, y mata a ese genio o lo priva de sus sentidos, no es que la estrella misma esté desplazada de su posición, y hemos preparado para ellos el castigo del fuego, el fuego encendido. Tafsir-In-Kazir, y los hemos hecho, como, misiles para ahuyentar a los ayatín. En conclusión, ya que la ciencia ha demostrado que los meteoritos solo son rocas o restos de otros cuerpos celestes, y el Corán afirma que son misiles o proyectiles para disparar a criaturas demoníacas. Vemos claramente que el Corán lejos de ser la palabra perfecta de un ser divino, solo es un libro lleno de fábulas. Lo increíble es que a día de hoy haya gente que siga creyendo que este libro fue revelado por un Dios todopoderoso. Bueno, este es uno de muchos ejemplos que dejan al Corán por los suelos. Sin más me despido de todos ustedes, no se olviden de comentar y suscribirse, hasta la próxima si Dios quiere.